Tra, 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 tra Mucho flow pero no lo comparto Demasiado como el beat yo lo parto Llego el que lo mata de un infarto Mano arriba que esto es un asalto Estos son ligas mayores Como te explico no hablo de colores Hey, aquí sobran los cojones Por más que lo imploren De cero pa' morirnos con millones Candela, caliente como guerra Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Candela, caliente como guerra Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Como poni, llego a tu rayo y toby Pasan de moda como si fueran a Colatronic Muña verde y no estoy hablando de Broly No es mayor pero tampoco es una shorty Hoy yo quiero darte tabla Ella es la que controla por el área Sale con todos los poderes Amante a la merced de las otras La mata como sicaria Candela, caliente como guerra Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Candela, caliente como guerra Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Amaneció el sol, está saliendo Son las 7M que bien me siento Que no pare todo el mundo bebiendo Las mujeres el booty moviendo Me gusta cuando te pones easy Pero más cuando estás difícil Aquí estamos bien pero de 0 a 100 La monto como Shakira en bici Mucho flow pero no lo comparto Demasiado como el bicho lo parto Llego el que los mata de un infarto Mano arriba que tú es un asalto Estos son ligas mayores Como te explico no hablo de colores Aquí sobran los cojones Por más que lo imploren De 0 pa morirnos con millones Candela, caliente como guerra Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Candela, caliente como quiera Cosaino es actriz de novela Paseo pon que tengo Nutella Suavecito con cautela Candela, la película Yo, Georgie La R Matándolos Brrrr The Real Music Ahí les dejo el beat Pa' que sample Candela Yo,уж500 De distribución Y El La R 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 Gracias.